Araujo Conocido como Chialo, mucha gente lo quería Fue pistolero de Don Emilio, el varón de Eva Bonica Muy amigo de Zambada, del Chapo y de mucha clica Era de los más buscados, la prensa sí lo decía En la calle siempre lo miraba, blindado y en caravanas Con rumbo a las seis de enero, y también por tierra blanca Cuidando bien sus terrenos, pa' defender a su raza Siempre le gustó el ganado fino, me refiero a las mujeres Por ahí se escuchan rumores, que se robó muchas plebes Se sabe de varios hijos, que tuvo con sus quereres A mis amigos dejo el encargo, nunca se olviden de Chialo Cuando se acuerden de mí, llévenme la banda un rato Van a acordar las pisteadas, donde la pasa gozando Los canelos le hicieron corrido, el de la vida mafiosa Así le gustó vivir, todo el tiempo peligrosa Adiós Ranchi Obabunica Y también el de Mamoka Y ahí le va su corrido viejón Sentado en una hielera Y ya escuchando un corrido, dejale un cuerno de chivo Rodeado de mis amigos, con los versos Recordaba todo lo que en vida he sido ¡Suscríbete al canal!